¿Qué tan importante es grabar con micrófono? Quédate y lo averiguamos. Y bueno, ¿qué tan importante es grabar con un micrófono externo? La verdad es que es absolutamente necesario cualquier grabación tener un micrófono externo. ¿A qué me refiero? Bueno, esta cámara con la que te estoy grabando es una Canon 80D. Obviamente trae micrófono incluido, pero si yo grabara nada más con el micrófono incluido, así es como se escucharía. Notar la diferencia, la verdad es que hay una diferencia increíble. Y si a eso le sumamos sonido ambiental, carros, el aire, bueno, pues va a ser un tremendo desastre. Mi voz casi no la vas a escuchar y va a estar terrible. Está feo, ¿no? Entonces es muy importante siempre estar utilizando un micrófono externo. El micrófono interno que traen todas las cámaras celulares y lo que tú quieras, básicamente es para que tengas como base el audio de lo que tú estás grabando. Si me explico, eso lo vamos a utilizar como base para a la hora de sincronizar el audio que estás grabando de forma externa, pues lo puedas acoplar y este quede perfecto. Eliminamos el audio de la cámara y dejamos el audio externo. Existen muchos tipos de micrófonos, desde muy baratos hasta muy caros. Por ejemplo, yo estoy grabando con este NTG-2 de Rode. Y la verdad es que es un micrófono bastante bueno, es direccional, tiene una calidad de audio muy nítida, muy fina y la verdad es que da unos resultados increíbles. Existen también los micrófonos Lavalier y la verdad es que es bastante bueno y nos permite acomodarlo y listo. Este paso por abajo de la ropa y lo tenemos de forma inalámbrica. Y este es una gran ventaja porque la persona puede alejarse y estamos grabando perfectamente bien el audio. Existen muchos micrófonos Lavalier como este. Esta marca Rode en especial a mí me gusta bastante. Como puedes ver y no me están patrocinando. Así es que Rode, si me quieren patrocinar, no me caería mal. Tenemos también el micrófono maraquero. El micrófono vocal, el cual sirve pegándolo a la boca. Y este funciona mucho para reporteros. Para estar hablando y fácilmente estarte comunicando entre la persona que estás entrevistando y demás. En este caso, este es un PG-58 de Azure y funciona muy bien. Ya sea para cantar, para entrevistar. A lo mejor no mucho como ahorita para un tipo de videos de estos. Pero bueno, te funciona bastante bien. Y bueno, tenemos también el micrófono de celular. Este micrófono funciona bastante bien. Si no traes un micrófono, te puede ayudar bastante a estar grabando el audio. Sin embargo, si lo que tú quieres es grabar audio y video, no te va a funcionar mucho. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner el celular a la altura de donde está la cámara. Y así es como se escucha. Si te das cuenta, no se escucha igual. No graba a distancia. Y la verdad es que no es funcional. Para eso podemos usar ya sea el micrófono Rode. Ahorita no está prendido. Pero este micrófono, como te decía, a donde apuntes es hacia donde graba. Que es lo que usan mucho con el famoso boom, que es un palo. Y apuntas hacia donde está la persona. Pero realmente el celular no te va a funcionar y se va a escuchar. Muy mal. Y eso, si hay ruido ambiental, no te quiero yo decir la porquería de trabajo que va a salir. Tenemos también el micrófono ambiental de una cámara. Este te va a ayudar bastante a grabar si lo que tú quieres es que mejore la calidad del audio en tu cámara. Y vas a estar, por así decirlo, blogueando o el sonido de muestra, el sonido maestro de la cámara, lo quieres grabar de mejor calidad. Bueno, este tipo de micrófonos te va a servir muchísimo. Vamos a ver cómo se escucha. Y bueno, ahora estamos grabando con el micrófono ambiental. Y la verdad es que es bastante funcional. Sin embargo, la limitante es que te puede grabar a un metro de distancia, tal como estoy yo ahorita más o menos. Y suena bien, no suena mal. Pero si queremos grabar mayor distancia o algo, bueno, pues nos va a causar más ruido. No se va a escuchar casi mi voz. Pero digamos que lo que hace es reemplazar el micrófono que trae la cámara por uno mucho mejor. Y bueno, como te das cuenta, la diferencia entre grabar y no grabar con micrófono es infinita. Existen muchos tipos de micrófonos, existen muchísimas marcas y cada micrófono tiene una función en específico. Si quieres, en otro video te empiezo a especificar para qué sirve cada micrófono y vas a ver la gran diferencia que hay entre cada uno. Pero lo que sí o sí tienes que hacer es grabar siempre con un micrófono externo. Ok, bueno, pues mi nombre es Toño Barba. Espero que te haya gustado este video, hayas entendido un poco más de la importancia que es grabar con un micrófono externo. Cualquier duda que tengas o cualquier comentario, bueno, déjamelo en los comentarios. Sígueme por Instagram, vamos creciendo, va bastante bien. Suscríbete a este canal, por favor, por favor, de verdad que vamos muy bien y va creciendo. Y gracias a todos los que se han suscrito porque ya somos más de 500 y eso me motiva a seguir haciendo más videos. Cuídate mucho, pórtate mal y estamos en contacto. Chao. Chao.